Los choferes encabezados por el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, recorrieron calles y avenidas que circundan el área monumental de la ciudad. Marte, líder de la CNTT, manifestó que la marcha enmarcada en las actividades por la conmemoración del Día de los Trabajadores es para demandar mayores oportunidades de empleo, rebajas de la canasta familiar y mayor seguridad ciudadana. Tenemos un 29% de la juventud dominicana desempleada, tenemos un 56% que vive del pluriempleo, o sea de buscársela, del chirimpeo, tenemos la canasta familiar de proporcionalmente alta con relación a los salarios, tenemos inseguridad ciudadana. La actividad fue aprovechada por familiares del taxista Daniel Hernández, asesinado por presuntos delincuentes, para descojarlo de sus pertenencias el pasado mes de enero, para reclamar justicia, ya que aún los responsables no han sido apresados. Pero mi hermano no puede quedar impune, ya van cuatro meses, van a ser el día 7, y no han hecho nada por mi hermano. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, advirtió al gobierno que de no buscar una salida al alto costo de la vida, se le vendrá encima una avalancha de protestas encabezada por la oposición y el pueblo que le sigue. Es toda la información que tenemos por el momento, retorno al estudio. Gracias Jenny Acevedo por este reporte.